Y vaya a este sentido homenaje a mi amigo, dedicado muy especialmente para el amigo Gasteo Droguet De parte de sus hijas y su esposa, que lo quieren y lo aman compa, vámonos De pequeño siempre en los caballos, conectado con el campo, el rodeo y las carreras A los cinco años muy pequeño, se inició como jinete, parte de las chileneras Del amigo que hoy vengo a cantarles, se llama Gastón Droguet, y aquí les cuento de su esencia En su adolescencia fue querido, respetado y muy nombrado entre los demás jinetes Siempre apoyado por sus padres, fueron ese gran pilar pa' ser querido por la gente Fue corriendo grandes ejemplares, el parchado por ejemplo, que aún lo recuerda la gente Con su amigo Alejandro Cabrera, en los lomos del colito vivió grandes alegrías Así fueron llegando caballos, y formó así su corral, que gran respeto le daría En la chilenera y el rodeo, se hizo un hombre entre los grandes, junto a toda su familia Grandes ejemplares que jamás se olvidará, la vaquiana, la bolita y la gran varonesa La Juana María, una tremenda ejemplar, y el varón que fue de su corral Su familia es su mayor tesoro, su señora y sus hijas son su motor en la vida Muy agradecido de sus padres, por brindarles la enseñanza de vivir el día a día Corazón pa' todos sus amigos, siempre dispuesto a ayudar, sin importar la hora ni el día Hombre muy astuto y aguerrido, siempre con perseverancia va luchando por sus sueños Y así es como un día se cumplieran, pues soy solo yo de un potro que recorre en Sudamérica El baby fantástico es llamado, un negrito muy hermoso y de patitas muy ligeras Así me despido dejando esta gran lección, que en la vida firme ser un hombre luchó En tu cumpleaños va este homenaje hacia ti, muchas felicidades Gastón ¡Gracias!